¡Hey! Muy buenas a todos, guapísimos aquí Vegetta777 en este directo de Forza Horizon 3 Y en el día de hoy nos encontramos dirigiéndonos hacia un evento que se encuentra a 3 kilómetros de nuestra posición actual Y aprovecho para comentar que muchas gracias por todo el apoyo que disteis al anterior vídeo Y de hecho en los comentarios el más votado fue que jugásemos con el Lamborghini Así que por ello hoy comenzamos, fijaos que bonito se ve por dentro y con lluvia increíble La verdad que el juego, cada vez que lo juego, lo juego más y más y más Mal me gusta, cuidadito, uepa, le hecha, madre, que control, que nivel, marivel, vale Y aquí tenemos que girar a la izquierda, vamos frenando, ahí lo llevas compañero Y nos metemos por campo a través, aunque yo digo que las competiciones que tengo actualmente desbloqueadas No son para jugar, pues precisamente con este coche, porque es demasiado potente para el nivel que tengo actualmente Lo que pasa, que ya sabéis que lo pude comprar debido, uepale, al DLC que tenía aquí a la izquierda Y me lo pude descargar, aunque tengo creo 600 mil dólares o dinero del juego Así que técnicamente creo que lo podría haber adquirido Y seguramente en esta ocasión lo que haremos o en este vídeo también será tunearlo Porque mucha gente me dijo que le gustó mucho el hecho de que tunease el Audi en el anterior capítulo Frenamos y vamos a jugar por ejemplo a esta que por cierto no la he completado De hecho en el día de hoy vamos a jugar algunas pistas que de momento nunca he hecho Así que si veis que me piño o lo que sea es porque no conozco la pista y no hay más Así que venga, comenzamos la exhibición y vamos para allá Oh, 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 espérate, espérate que se puede hacer con... Bueno, si antes digo que no tengo nada desbloqueado con supercoches Pues sí lo tengo Venga, pues vamos con el Lamborghini Justamente sería una de las pistas que puedo hacer con este vehículo Ya que creo que hasta el momento nunca me haya salido la opción De jugar con un Lamborghini o coches de este... de esta clase por así decirlo De clase alta por así decirlo, super deportivos Y mira, hemos tenido suerte y así que comenzamos Así que me centro, es un sprint Se supone que es ir hasta el punto y el primero que llegue ha ganado Así que le damos a iniciar evento Venga, estoy preparado para alcanzar la victoria Ahí estamos En esta primera pista del día de hoy Que aunque ya os digo no conozca Creo que podemos ganarlo fácilmente Siempre y cuando no la liemos Porque seguramente sea campo a través O antes he visto que haya campo a través Así que los coches deportivos En este tipo de asfalto Mal vamos Cuidadito, frenamos Ahí lo llevas Cuidadito por la izquierda El agua Mira, mira, increíble tío Es que se ve de verdad el juego Espectacular Yo digo que Es complicado que este super enganchado un título Pero en concreto este Me está dejando sorprendido El anterior Forza me gustó también mucho Pero este sin duda Lo han... no sé Para mí este es hasta el momento De los mejorcitos El anterior tampoco hubo así un cambio Espectacular En cuanto al anterior Anterior por así decirlo Pero ahora mismo Sí que no hay Ningún tipo de duda De que este sería El mejor Forza que han sacado hasta el momento Vale, vamos por aquí a la derecha ahora Poquito a poquito Creo que lo vamos a hacer muy bien Ahí estamos Vamos por dentro De sobra La cosa es no perder la calma Y hacer bien las curvas Sobre todo las curvas Interiores Perfecto Ahí lo llevas Muchodillo Y otra de las cosas que me habéis dicho Es que Os acordáis que ¡Uuuuuee! Vale, vale Anda que me he pegado ¿Os acordáis que hice Una especie de club Donde podía unirse la gente? Pues según me comentasteis Había gente que se había unido No me he dado ni cuenta Es decir Es que eso lo creé Pues para echar un vistazo A ver como era Pero como la gente todavía No tenía el título Pues nadie se unía Y ahora al parecer Sí que... Sí que tengo a 24 personas Imagino que sean suscriptores Creo que son personas Es decir Tampoco estoy muy seguro Porque no sé muy bien Como va eso ¡Uuuu! Pero bueno Lo veremos más adelante En este vídeo si puedo Y aquí a la derecha ¡Ahí estamos! Madre mía Diréis ¿Qué control veje... Si es que lo sé Si es que este es mi coche del día a día Dimeis ¿En serio tienes un Lamborghini? ¡Dos! A veces tengo siete Uno para cada día de la semana ¿Sabes? Venga Sigo por aquí Aunque el Lamborghini No sé exactamente Los precios Este creo que es el aventador Aventador Aventador, ¿no? Y el que me gusta a mí Esta vez en plan de... Bueno A ver Este me gusta Pero cosas... Cosas lógicas Entre comillas Hay un Lamborghini Que... ¡Uuuh! ¡Pale! Cuidadito macho Hay un Lamborghini Que no sé si es el Gallardo O el... Creo que es el Gallardo ¿Cuál es el Lamborghini? Es que yo vi uno Y no sé que me... No sé si fue a ver El que me dijo Pues mira Este es el Lamborghini Más barato Que hay Y aún así Creo que eran Una pasta ¿Sabes? Pero... Pero que era El más barato Que había Y dije Joder pues Pues está casi como Un Audi deportivo O algo así Dije Pues no está mal Yo pensaba que a lo mejor Iba a costar pues Medio millón No sé por qué en mi cabeza Estaba que Que eran así de caros Pero no La verdad que Dentro de los límites De lo caro Que es un super deportivo De esta clase No está nada mal A ver Vuelve a quedar el segundo Perfecto Continuamos Y bueno Pues hemos quedado En primera posición En esta ocasión Y venga Ay mira el coche chaval Ahí en plan Eh Con el polvito Y todo Y dice Madre mía Eh Ni un choque Bueno Algún choquecito Tonto hemos tenido Pero bueno Es lo típico El parabrilla Esto lo quitamos Ahora mismo Total 7096 puntos Casi nivel 27 Y ahí tenemos El coche Premio de fans Ahora sí que me dan fans Porque evidentemente Eh Exacto Sería una competición Que no hemos hecho Anteriormente Y venga Al lío Porque ahora Podemos Y de hecho No hemos usado La marcha atrás Que eso está bien Mi intención siempre En los vídeos Es intentar evitar El utilizar la marcha atrás Para que no perdamos puntos En la clasificación final Y cosas así Pero bueno Hay veces que es inevitable Vamos a jugar Esta exhibición Ah vale Esto es una exhibición Que tengo hecha Esta no la he descubierto Vale pues Esta por ejemplo También la tengo completa Macho ¿He completo todas? ¿O qué es esto? Esta también la tengo completa Pues nada Mira Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Para que sea diferente Vamos a irnos A esta en concreto Y vamos a jugar A lo que viene siendo Una competición ¿No? Creo que se pueden hacer competiciones Donde se desbloquean Varias pistas De golpe Así que vamos a ir para allá Y ya os digo Que también en este vídeo Más adelante Si puedo Intentaremos tunear El vehículo Y aprovecho para decir Si alguien ha llegado A esta parte del vídeo Porque mucha gente lo salta Si alguien llega a esta parte del vídeo Ponerme en los comentarios Aunque lo diré al final Ponerme en los comentarios Con qué coche os gustaría Que jugásemos En el siguiente vídeo Vamos a ir alternando un poquito Ya que hemos usado el Lamborghini Pues para el siguiente Hombre si queréis El Lamborghini Murciélago El Gallardo Bueno pues Según lo veáis ¿No? Pero Vamos a intentar cambiar Un poquito de modelo Si queréis algún Mercedes En concreto Mucha gente me decía Un BMW ¿Cuál era? El M3 Creo que puede ser Me decía mucho un BMW también Si queréis También lo podemos jugar Pero vamos Que básicamente Ponedlo en los comentarios Y si veis que alguien ha dicho El mismo coche que vosotros Pues votad positivamente Ese comentario Para que aparezca en lo más alto Y yo saber Cuál queréis que juguemos En el siguiente vídeo Vale Paramos aquí Y vamos a ver Locos711 Cuidado Le damos a crear evento Y lo veis Ah mira Competición Así Exhibición completada Y tenemos un campeonato Bueno Vamos a jugar un campeonato Y en este caso Sería el campo a través En el desierto Tres eventos Vamos a jugar al menos uno de ellos Para ir alternando un poquito Y fijaos Se desbloquea este, este Y este otro Ok Perfecto Campeonato de boogies Pues venga Le damos al boogie Y comenzamos En esta zona en concreto Que se supone que ya lo ha jugado Así que debería ganarlo Entre comillas fácilmente Digo entre comillas Porque ya ni me acuerdo Y venga Al lío tío Pues no sé El juego tiene algo tío Que personalmente Me está enganchando mucho Y me lo estoy pasando muy bien Y creo que a la hora de jugar Y comentar Se nota muchísimo De verdad Así que bueno Vamos a empezar Y bueno Hoy también Os digo lo siguiente Tenía pensado Subir Bueno, ahora lo comentaré Ahora lo comentaré Desierto Perfecto Campeonato Circuito Campo a través Con lluvia Entre lluvia y no lluvia Iniciamos evento Y venga Estamos preparados Aceleramos antes de que comience Y deprisa Salimos Creo que esta pista En concreto Es que no estoy muy seguro Pero creo que esta pista Era así Por dentro de los hangares Mucho cuidado con los saltos Porque yo digo que en este juego Los saltos nos en plan GTA Sabes que tú coges Saltas Y si la lias Pues en el cielo O en el aire Puedes controlar el vehículo No, aquí no Aquí según saltas Ya depende de la caída En base a como hayas tomado Ese salto O el inicio del salto Frenamos Intenta meterme por aquí No me dejan adelantar Vamos compañero Dejadme adelantar Por la derecha Buah, se ve esto No me digas que no se ve espectacular Está muy chulo Uopale Ahí estamos Frenamos un poquito más Por aquí a la derecha Y perfecto Perfecta la curva Y bueno Lo que os quería comentar Que en teoría hoy Iba a subir un vídeo de Como si Uopale Cuidadito Un vídeo De PvP de Minecraft Lo que pasa que finalmente Hemos estado Willy y yo En torno a dos horas No, más de dos horas Sí, casi más de dos horas Sin exagerar Y era imposible Imposible de jugar una partida Ya me he cabreado suficiente Willy igual Ya no, hemos dicho Venga, vamos a dejarlo por hoy Porque la gente Increíble ¿Sabes? Me he venido de este juego Y la verdad que Todo esto viene a deciros Que este juego en concreto Me tranquiliza mucho Y me gusta precisamente por eso Porque Cuando estoy como agobiado Y cualquier cosa Me pongo a jugar Y me tranquilizo un montón Conducir Tanto conducir en este juego Como evidentemente Conducir en la vida De verdad ¿Sabes? Es decir A mí conducir me divierte Es decir Me gusta Y me tranquiliza Una de las cosas que hago Muchas veces Cuando estoy Super agobiado Porque muchas veces Cuando estoy grabando Muchos vídeos O lo que sea Uuuh Cuidadito Ahí estamos Si que es cierto Que me comienzo A agobiar O cuando Leo muchos comentarios Que llevo un momento Que me estreso Es decir Es cierto Que me empiezo a estresar Mucho Y algo que me gusta Es coger Me monto en el coche Pongo música Y tranquilito 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 Sobre todo Por las noches Me gusta conducir ¿Sabes? En plan de que Apenas el coche No me molestan Uuuh Vale Cuidadito Y me encanta Hacerlo de esa forma Porque es como Evadirme por completo También hacer deporte Ayuda mucho Pero yo digo Que a nivel A lo mejor Que sea Sin cansancio Por así decirlo El conducir Si que es algo Que personalmente Me ha gustado De siempre Desde que he podido Tener la oportunidad De conducir Vale Hacemos perfecta La curva Vamos muy bien Neta Oye En serio Dos vueltas Bueno Pues nada Oye Sinceramente Bastante cortita Pensad que eran Tres vueltas Bien Pues le damos A continuar Y vamos allá Continuar Perfecto Y aquí está nuestro coche Oye Ningún impacto Una pista Limpia Limpia Y bonita Y ahora sí que sí Pues evidentemente Conseguimos puntos Dificultad Ayuda Total Vale Ahí perfecto Finalizada Modificación de selección Habilidades No hemos conseguido Muchas habilidades Porque tampoco ha habido Mucho misterio Pero bueno Y continuamos Hemos subido Un nivel Y ahora Cuidado El F12 Berlinetta El F12 Sería de mis coches Favoritos Pero no es el caso En cuanto a sonido Nos ha tocado Lo más asquerosillo Que nos podía tocar Vale Una de cal Y una de arena En los otros episodios Hemos tenido El mayor premio Pues en este No Uy A puntito de los dos millones De seguidores O fans En el juego Así que Bien Vamos bien Venga Nos vamos A la siguiente pista O campeonato No El campeonato Lo voy a dejar de lado Porque tampoco Quiero estar siempre Con este coche Madre mía Que me muero Con este coche Este creo que es de los nuevos Que hemos desbloqueado Pues vamos a intentar Hacer una cosa Voy a coger el Lamborghini Y nos vamos a ir hasta aquí Y vamos a desbloquear campeonato Vale Porque se supone que son coches Un poco más de ciudad Y para ello Lo que vamos a hacer Va a ser lo siguiente Cuando no queréis ir hasta allí Conduciendo con el coche Que tenéis actualmente Hacéis lo siguiente Nos vais a coches Nos vamos a un escaparate Te lleva Hasta el evento O el festival Más cercano Y desde allí ya Pues si pillamos un Lamborghini Nos vamos hacia aquella zona De hecho Lo que voy a hacer ahora Va a ser Tunearlo Lo vamos a tunear Vamos a subirle las características Al coche Las características principales Y posteriormente Nos vamos a los últimos eventos Y aprovechando el coche Si no nos toca para competir Pues que lo podamos disfrutar Mientras hacemos el viaje Entonces le damos al garaje Le damos a mejor Uy esto Coches abandonados Ahora ya tengo un coche Abandonado disponible Mejora personalizada En este caso Lo voy a hacer yo manualmente Si Ah no Que le he hecho aquí Esto no Aceptar Atrás 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 Abandonar configuración Claro Si es que primero Tengo que coger El Lamborghini Mis coches Y nos vamos Al Lamborghini Que tenemos por aquí Que yo digo Que no está modificado Nada de él Que yo sepa Fue del DLC Fijaos aquí Estoy viendo todos mis vehículos A todo esto Aquí estamos Perfecto Lamborghini Aventador LP750 4SV Montar en el coche Yo Lamborghini Sin más Y tirando Es que me da igual Llega un momento Que si te dan un Lamborghini Te da igual que sea Uno u otro Llegará el típico Y es que A mi que se suba las puertas Así Es que había uno Que en concreto Hay un coche Mirad Mejoras Si Mejoras Hay por ejemplo Un Mercedes Que me gustaba a mi mucho Mejora personalizada El SLU No puede ser No me acuerdo ahora mismo El nombre exacto Pero que las puertas se abrían En plan De gaviota Sabes Y eso lo veo incómodo A la hora de aparcarlo Y había un Lamborghini Que es Creo que es el murciélago El que se abre las puertas Así hacia lo alto El murciélago Si O el huracán Ya no lo sé Vale velocidad Esto sube la velocidad Perfecto Voy a gastarme 600.000 que tengo Desde el último vídeo No he vuelto a jugar nada Creo Esto por aquí Perfecto Voy a subir todo Al máximo Todo lo que podamos Y veremos como es el coche Una vez ya Tuneado al 100% O al menos Con las características Que le estoy implementando yo Y esto por aquí Sobre todo el tema De la frenada Me encantaría Que estuviese mejor Amortiguadores No, 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 no Ahí estamos Disculpad Perfecto No le voy a poner nada A la cabina Bueno, esto Se la voy a poner Es que mejora bastante El coche Lo vamos a dejar así Las estabilizadoras A esta No, esta no la quiero poner Vale Lo que vamos a hacer Va a ser meterle Esto Le quitamos peso Al vehículo Perfecto Atrás Y ahora En cuanto al chasis Vamos a ver Embrague De competición Si Se supone que A mi por ejemplo Una de las cosas Que me gusta De los Porsche De los Porches Sería el cambio PDK Sabes Que es un cambio De marchas muy bueno Esto por aquí Y nada Atrás Esto que Bueno Se lo modificamos Si queréis Atrás ahora Y nos vamos A los neumáticos Que aquí también es importante 9.9 No Esto tampoco Estoy por dejarlos Tal que así Hombre Las llantas Si que las podemos cambiar Ah bueno Vamos a ver Cuáles son las oficiales Del Lamborghini Porque generalmente Ah por las que tengo No digo igual Hay más Porque generalmente Este coche Si que tiene Muchas en plan Espectaculares Nos vamos a ir a estas Y venga Echemos un vistazo A una que incluso Me pueda mejorar Un pelín La estabilidad del vehículo No veo ninguna así Uh esta mola bastante De hecho esta me está gustando Esta me gusta mucho Tío Me gusta más que la que tengo Es que negra Hombre negra también Oh O esta Ya está Es un término medio En la que tengo Y la negra Me mola Ya está Aunque baje un poquito Las características Siempre me quedo con las ganas Y este coche No creo que se me No creo que se note tantísimo Esa pequeña mejorita 9.7 9.7 Baja un pelín Pero es mínimo Me gusta más sin esto No sé por qué Es decir No me termina de convencer A este Uh sin nada Es decir Si lo dejo sin alerón Sin alerón No sé vocalizar Es mejor que el que tengo Por defecto Con alerón 8.5 8.5 No se queda igual Pues para eso Dejo el alerón Que mola Vale Pues le damos atrás Y ahora en cuanto a mejoras Ya generales Le echamos un vistazo Nada que me mejore Interesantemente Y nada por aquí Vale Oh espérate Espérate Igual así Igual así 8.8 Se me queda en 8.5 El manejo Y se me suba 10 De aceleración Vale Pues le metemos esto Y espérate que este igual También tenemos No Este ya si que baja Vale Pues ya está el coche tunelado Diréis El color te gusta este El color me encanta De verdad que el color Le dejo este Porque personalmente Fijaos Hemos mejorado bastante el coche El color me gusta así Diréis muchos A mi me gusta más cantoso A mi es que los coches En plan El típico color cantoso Amarillo En plan cantoso Aunque el Lamborghini Suele ser eso Tienes un coche de estos Igualmente vas a llamar la atención Pero no me gusta decir Me gusta más un color Más incluso mate El color mate Me gustan mucho los vehículos El mate brillante Es un mate Que no ha salido hace demasiado Vale Dijimos que ir aquí Perfecto No de hecho vamos a ir a este Vale perfecto Y desde ahí ya hacemos una competición O un campeonato Y venga Estamos bastante lejos Mientras tanto conducimos Y aprovechamos para ver las vistas De este fantástico juego Aquí a la izquierda Frenadita guapa Y ahí lo llevas Oye Genial El coche muy chulo Nos ponemos en primera persona Y aprovechemos aceleración Se nos va el coche ya Es que da igual que se vaya Así que podemos ir también Campo otra vez Visto lo visto Hemos hecho antes una competición Campo otra vez Y no ha habido ningún problema Frenamos Por dentro Increíble Como se sujeta A la pista Perfecto control Un chaval Casi se me va el coche Pero no No, 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 no Derecha Bien Oye La vista en primera persona Sigo diciendo que me gusta mucho Sé que a vosotros tal vez Os convenzca menos Pero a mí me gusta conducir así Pero muchísimo además Vamos Pasamos por la derecha Sin problema Amigo mío Mira, mira Cómo apuramos Cuidado aquí Uepale Perfecto Increíble Tío Estoy hasta flipando De que me esté saliendo A tontería En primera persona Es más complicadillo Pero también mola más Hombre, complicado Si te adaptas Es decir Si te adaptas De hecho Os acordáis Aquellos que me seguí Hace tiempo Que a mí justamente En la anterior Forza Me gustaba mucho más Jugarlo en primera persona Pero yo sé que la gente Me decía en los comentarios No lo juegues en primera persona Júgalo por favor En tercera persona Pero a mí me gusta más así Porque Como que te mete más En la competición Sabes Salimos un poco Pero no hay problema Porque este coche Lo aguanta todo Vale Es que la verdad Después de jugar con este coche A ver cuál No podemos mejorarlo Sabes No obstante No depende todo Del coche más veloz Imagino que habéis cogido O habéis Que se me ve Ahí la Xbox Vale Cuíradito Imagino que habéis cogido Este coche Porque decís Es veloz Pero no solo lo cogeis Por eso Sino que también hay coches Que a lo mejor No son tan veloces Pero evidentemente Me molan también mucho Conducirlos Y son más asequibles De hecho Yo creo que lo chulo está En jugar con coches Que tal vez Te puedas permitir ¿No? Eso es lo que A mí me gustaba en su momento Que tal vez en un futuro Me lo pueda comprar O por ejemplo El típico coche Sobre todo me acuerdo Que en su momento Cuando jugaba al Forda Era Me quiero comprar este coche E intentaba buscar el coche Que me quería comprar Para jugar con él Porque digo No lo tengo Pero al menos Lo puedo jugar en el juego Y así lo voy probando Y tal Uuuu Cuidadito Por ejemplo A mí me fastidiaba mucho Que no estuviese La licencia de Porsche O sea La de Porsche Porque me gusta mucho Ese vehículo en concreto El 911 me encanta Y el caimán Me gusta incluso más Yo siempre lo he dicho Luego está El Panamera El Panamera Es un coche buenísimo 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 Porque pese a ser muy grande Que son no sé si casi Cinco Casi cinco metros Casi cinco metros Creo que no llega a cinco metros Un coche enorme Y ese coche en concreto Me gusta mucho Lo que pasa Un huepare Que Que es complicado De maniobrar con él ¿Sabes? Es un coche que está muy bien Pero para ciudad Uff O es muy pesado Porque es demasiado tosco Para viajar Posiblemente De los mejores coches El caimán Es el Panamera Y un verdad El Panamera Discu Uff Vale Ahí me he piñado El Panamera Así Y por otro lado Era el Cayenne ¿No? El Porsche Cayenne Que sería más estilo 4x4 Ese también me gustaba mucho Vale Seguimos avanzando Ahí lo huepare Ahí lo llevas Es que se ve increíble Es que se ve increíble Es que el juego Sigo diciendo Que a día de hoy Me sigue sorprendiendo Muy gratamente Cómo frena Cómo frena Siempre y cuando Estés en pista O en autopista En este caso El coche va Perfecto Es que fijaos Aquí por ejemplo Puedo apurar más la frenada No demasiado Vale Ahí me he ido Vale No puedes apurar Tanto la frenada Hombre Igual sí Voy a probar con freno de mano Aquí le estoy dando marcha atrás No hay problema Porque no me quitan puntos Ni estamos en competición A ver si doy Freno de mano Uf, uf, uf Es acerado No, no, no Freno de mano Está bien Pero Es una ayuda Madre mía Bueno Me han subido los fans Con esta tontería Cuidado Vamos a ir frenando Porque aquí a la derecha Tenemos nuestro objetivo Y aquí hemos llegado Vale Pues tenemos sprint Pero no quiero hacer el sprint Aunque lo vamos a hacer Pero vamos a hacer Uy ¿Esto qué es? Ah vale Esto es para competir Contra un vehículo Mira Vamos a probar Contra un Lamborghini Esto nunca lo he hecho Eh Vale Pues contra este Contra este coche Ah Puedo elegir uno de los míos Ah No puedo elegir Ninguno de los que tengo Si no puedo elegir El Lamborghini No, no Espérate Tonto yo Sabes Eh Cogemos a este Mercedes Contra topo Y tenemos los mismos vehículos Para elegir No Casi casi Pues que no tengo Ningún coche tuneado De los que me Bueno Pues nada Vamos a intentar Batir al Lamborghini Que este es el Gallardo ¿No? Si no me equivoco Con este BMW El M4 Coupé Lo tengo tuneado Pero el problema Es que este coche Lo tuneé Aparte Vosotros no lo habéis visto Para que los giros ¿Vale? Los giros Hacer drifting Es una tontería Que me dio Mientras jugaba yo Aparte ¿Sabes? Pues Que ya tuneé Un coche así Así que en concreto Seguramente Veáis Que cuando llegue Una curva La vamos a liar De hecho Las curvas Posiblemente Pillemos Pero bueno Oye Que da igual Vamos a probar ¿Qué es esto? No tengo ni idea Y ahí aquí vamos Configurando el evento Madre mía Ahora sí señor Le damos A iniciar Y venga Allá vamos Estamos listos ¿Y dónde está El otro hombre? Ahí está Está ahí atrás ¿no? Si parece que es ese Si no me equivoco Ah no 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 Va simplemente por tiempo Tengo que hacer el tiempo establecido Vale Vendamos aquí Fijaos El coche no me gira Todo lo que me gusta Increíble Lo mal que gira Tengo que girar Con freno de mano Si veis que hago aquí Mucha locura Es porque tengo que hacerlo De esta forma Y dos minutos cuarenta y siete No sé cómo será la pista Pero lo veo un pelín chungo A priori No estoy muy seguro Venga Aceleramos al máximo Hemos salido un pelín mal Eso me fastidia un poco Pero bueno Es lo que hay Este juego también contempla Que puedas tener algún fallo Durante Uuuuh La misma pista en sí Perfecto Ahí lo veis Si es que está hecho para el drifting Este coche No está hecho para otra cosa Vale Izquierda Increíble macho Que me puedo piñar Doscientas mil veces Que no tiene frenos Este coche macho Aquí a la derecha Ahí lo veis Si que se va Es que no 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 hay forma O frenas casi del todo O no hay forma Voy a tener que jugar un poco más violentamente Disculpad de verdad Si me voy contra los muros y tal Pero es que si no Lo veis que el coche no frena Es decir Aunque esté la trazada marcada O freno diez minutos antes O el coche no me da No sé por qué lo han puesto así Porque justamente Este sería de los coches Que más me llamaba la atención en su momento Y más me ha cabreado Porque yo digo Que no me termina de convencer El tuneo que le puse Lo veis Se va muchísimo Fijaos que los otros Los he conducido perfecto Da igual que sea por campo a través y tal Y este en concreto Lo han hecho bastante complicado O igual el ¿Cómo se dice? El tuneo que le he puesto Digamos La configuración que le he metido Es mala Porque es que fijaos Es decir Se va cada dos por tres Por un lado para otro Y no para de piñarme Pero bueno Oye Es lo que hay Si Para yo frenar bien Para que os hagáis idea Que yo sé cómo se hace Tendría que hacerlo desde aquí Y fijaos que el coche todavía Todavía Me culea Todavía Ay señor No pasa nada Venga Vamos a hacerlo bien A ver si suerte Y conseguimos que esto Vaya por buen puerto Aunque mira que lo veo chungo Es que Uff 2.47 No sé a cuánta distancia cere Mira que me cabrea Porque siempre En todas las competiciones Todos los vídeos que he subido hasta el momento Me gusta jugar limpio Pero es que este coche Lo tuneé en su momento Y ya decía yo que Me lo iba a liar Por haberlo cogido para esto Es que es el más veloz También es cierto Bueno Vamos a llegar a tiempo Porque por lo menos Tanda aquí un margen de la leche chaval Pero un margen tremendo Porque Pues es que nada Nada No hay forma de perder esto ¿No? Digo yo Nos dábamos contra esto Contra esto otro sin problema Y a la meta llegamos Pero además De sobra Pues oye Bienvenido sea Aunque no me ha gustado demasiado También os digo que Igual que os digo Esta pista me ha gustado Esta en concreto Con este coche No Para la próxima Debería haber cogido tal vez O escogido El Subaru Hubies estado muy bien Un Subaru hubies estado guay ¿Sabes? Porque te pillas el Subaru Y sobre todo por esta zona Aunque los Subaru son más Estilo campo ¿Sabes? Que este Pero bueno Está guay Madre mía Ahora me están hablando por aquí No sé Todo el mundo me está allá Y siempre que me pongo a grabar Todo el mundo me empieza a hablar Vale Premios Perfecto Y continuamos Lo que sí que podríamos hacer Ehm No gracias No sé No sé Que le dado Es que ya os digo Que esto no lo había jugado nunca Y lo habéis visto conmigo ¿Sabes? Hemos conseguido Completarlo Creo que exitosamente Porque al menos el tiempo Que nos marcaba Lo hemos superado O lo hemos batido Con un tiempo inferior Evidentemente Y ahora Volvemos al modo libre Siempre y cuando Esto me cargue Adecuadamente Ah bueno Que claro Ahora salgo con el BMW Pues este coche Yo os digo Que me mola El M4 Me gusta bastante Pero ¿Sabes? Es decir Lo tengo mal Mal configurado Así que es culpa mía Oh Lamborghini Bueno Lamborghini Cuidado Uh Es el Lamborghini Que habéis visto ahí Es el de El centenario Y Lamborghini Creo que era Vale Y nos vamos a ir Por ejemplo A alguna otra competición Cercan Esto que es Esto es puntos Vale Eso nada Eso sería por puntos Oye Y si me voy A hacer Venga Una que sea el campeonato Esto Tenemos campeonato aquí enfrente Vamos a ir a esto Igual es lo que ya he hecho ¿No? Creo que no Vamos a ir a ese campeonato A ver si lo podemos desbloquear Que creo que fue el que perdimos Contra Bell En el anterior episodio Venimos por aquí Lo veis Aquí este coche Ya es diferente Macho Es decir Los giros y todo Hombre No es lo mismo uno que otro Pero vamos Que el tuneo de este Debe ser que está bien hecho Y el otro mal O De hecho creo que el otro Para tener el tuneo ese Mira, mira, mira Ese es el del centenario Para tener ese tuneo En concreto Lo que tuve que hacer Fue descargarme uno Que había creado otro usuario Vale Venimos aquí Circuito Tree Bridge Vale El del puente ¿No? Ah pues no Esto es lo mismo de antes Pues nada Nos piramos Y nos vamos a otra Lo mismo de antes No lo quiero, gracias Y nos vamos a ir por ejemplo A esto de aquí Golpe publicitario no descubierto Y lo que sea eso Pues es No, 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 no Mira Campeonato bloqueado Vale Todas estas están completadas Joder macho Pues de verdad que me fastidia Vamos a ir a esto Y ya está ¿Sabes? Vamos a ir a aquellas Que no tenga completadas O golpes publicitarios Que no hayamos visto Y así vamos con este coche Y lo podemos ir probando un poquito Seguimos por aquí Y aquí a la derecha Imagino Que me lo va a marcar ahora Si no Si, perfecto Justo enfrente Con este coche además Se llega a toda leche Así que no os preocupéis Y además podemos disfrutar Un poquito de la conducción Que nunca está de más Ahí lo llevas Frenamos No podemos seguir de frente Uy, chaval Que tengo una mosca aquí Me cago en todo Chau ¡Oh! ¡Oh! ¡Chau! 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 Vale Un momento ¡Ostras! Vale Si escuchas Hay una abeja Chaval Sacó una abeja Una abeja no Una abeja En casa Si se cuela una abeja La esquilo Pero La abeja Ahí va, chaval Pues igual tengo que hacer un pequeño corte, chicos No Vale, espérate Voy a abrir un momento la puerta Disculpad un segundito, ¿vale? Voy a abrir un momento la puerta A ver si ahora Se está aquí, necesito un poco ¡Ostras! ¡Perdil! ¡Ostras! Yo no sé qué le pasa a esta casa Os lo digo en serio No sé qué leches Le pasa a esta casa Que anda que abres un poquito la ventana En plan ¡Uy, qué calorcito tengo! Abres un poquito la ventana Y ¡Ostras, chaval! Prepárate para que entre aquí el zoológico entero Vale, y aquí a la derecha que tenemos El destino ¿Y qué es esto? ¡Un salto! Vale, vale ¡Tenemos salto! ¡Tenemos salto! ¡Vamos a saltar! Que la gente diga ¡Ostras! ¿Qué es esto? Pues bueno En las... No en el modo libre, por así decirlo Hay como algunos eventos Como este que veis a ver A continuación Lo que lo que tienes que hacer Es directamente Saltar ¿Sabes? Y conseguir La mayor distancia de salto posible ¡Haya que vamos! ¡Vámonos! ¡Si señor! ¡Totototototototototototototototot! Aquí que estamos, ¿cuánto? 140 metros Nuevo, sí Plus marca, uuuh, cuidadito, dos estrellas ¿Podemos haber conseguido tres? Sí Pero no hemos cogido suficiente aceleración Y atentos, sí señor Dos millones, nuevo festival Disponible, ¿qué quiere decir? Pues que ahora en teoría, nueva ubicación Del festival disponible, uuuh, esperate ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vale, estoy leyendo Perfecto, pues desbloquear Festival, evidentemente Mmm, sí, uuuh, mira Pues genial Perfecto Ok, continuamos, y ahora Venga Sí señor, tenemos nueva zona desbloqueada Oye, pues genial, vale, ya tenemos un objetivo Ir aquí Ala, ya está, directitos para allá Un segundo, de verdad Disculpad, es que estoy viendo Disculpad, disculpad, disculpad Abrimos la puerta Su, su, su Vale, ya estoy Vale, ahí estamos Que, que en serio Que había un bichaco aquí, macho Que flipas, no sé dónde está ahora mismo Pero si abro la puerta Igual se va, ¿sabes? Allí, uuuh, chaval Mirad, mirad, mirad Estamos llegando al nuevo festival Y aquí estamos Atentos, construimos Fuah Después de 200 piñazos que he metido por el camino Hemos llegado Y ahora se supone que tenemos un nuevo festival Con más pistas Y más cositas Que desbloquear ¿No? Se supone Oro parece, plata no es Esperemos que sí Vamos por favor Ahí estamos Llegamos con nuestro cochecito Que la gente diga Ostras, chaval Pedazo coche lleva este hombre Y aquí estoy viendo con una presa Carta en la mesa Presa Bueno, nos dice un poquito la descripción De lo que vamos a ver a continuación Oye, me gusta mucho porque Estos serán sitios estilo valles Y cositas así muy verdecitos Y eso me gusta ¿Sabes? Porque posiblemente también sean Pistas muy amplias Uh, 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 uh Vale Uh, el aventador me lo puedo comprar Pero vamos a ver si ya lo tengo ¿Para qué lo quiero? Eh, gratis Ah, a ver, me cuesta ¿Me sale gratis o me cuesta? Esto lo tengo claro Ah, vale Eh, son todos gratis, ¿no? Oye, pues me pillo el aventador otra vez Tonto no soy Me pillo este Si me sale gratis Me voy a comprar este coche Está claro No, me cuesta algo No sé si me costará algo Si no me cuesta nada Me lo llevo Uh, chaval, qué guapo Vale Uh, espérate, espérate Oh, qué bonito con las líneas así Super Es que fijaos los diseños que hace la gente, tío Este en concreto me encanta también Uh Chaval Uh Creo que ya tengo el elegido A no ser que me convenzca otro Qué bonito, tío Entre este y este Casi que me gusta más este Vale, seguimos avanzando El de fuerza también está muy chulo Un de expreso, chaval Fijaos en las de cosas que hace la gente Esto los ha creado otros usuarios Vale, pues Creo que está claro Vamos a escoger Eh Uh, este Es que me gusta mucho Me encanta, tío De hecho, el diseño Vale, pues tenemos este diseño Es gratis el coche Seleccionamos Claro que sí Es gratis Me lo llevo Evidentemente A las muy malas Siempre que veáis Que odan un coche gratis Coged el más caro Porque quieras que no Lo puedes subastar Si no lo quieres Lo subastas Y te vas a sacar un mayor precio Que uno más Sabes Si te gusta uno barato Sabes Imagínate que te gustan dos Uno cuesta 100.000 Y otro 300.000 Cogete el gratis de 300.000 Y luego si quieres lo subastas Y te compras dos del 100.000 ¿Me explico? Vale Pues aquí tenemos el cochazo Que flipas en colores Mira lo que bonito Oye, es que esto es otro nivel de coche Incre... Qué bonito es, tío De verdad que me encanta Así el diseño es precioso Vale, pues seleccionamos este coche No, no, atrás, atrás Que ya está Seleccionó para mí Ni lo voy a mejorar de momento Atrás Tal y como está Precioso Seguramente le podamos implementar Algunas mejoras Que ya hemos puesto Anteriormente Ajá Vale Y lo que vamos a hacer va a ser Pues vamos a jugar esto O sea, esto sí que es una pista Pista Pues vámonos Uy, chaval, qué chulo, macho Me encanta, eh Muy bonito Este skin que lo han hecho O este diseño Aunque este no se maneje Igual que el otro, eh Ay, pilluelo Mira que bonito niño Super chulo No sé, igual no le parece a mí solo Pero me parece espectacular Y por dentro Nada, por dentro es igual Vale, no por dentro ha cambiado también El niño es diferente Por dentro es amarillo Igual es el mismo coche O no sé Bueno, estamos llegando Da igual Una cosa u otra Y venimos aquí Pues igual había otro coche más caro Y al final he cogido este Y frenamos Crear evento Vale, pues este mismo Y le damos exhibición Perfecto Evento de la morir Y vamos Aunque me gusta mucho esto 8,7 8,8 Y todo lo demás en 10 Tonto no soy, ¿sabes? Voy a coger el que está tuneado Porque el otro es más bonito Estéticamente Pero hasta que no lo mejoremos De momento vamos a competir con este Porque si no vamos a perder Y venga Estamos sincronizando Driveatars Y posteriormente Esto es para los otros jugadores Si tienen el juego De hecho creo que Abel tiene el juego Por eso Sale el primero Siempre y tal Porque su driveatars O digamos Su configuración de jugador Artificial Por así decirlo Pues digamos Que es mejor Que la media normal Que no tiene el juego Creo que es algo así Que está establecido de esa forma No estoy muy seguro Circuito Venga Ahí estamos Horizon presenta El circuito No sé qué leches Rolling mid-downs Madre mía Amigo mío Iniciamos Venga Allá que vamos Ahora sale diferente Ah, no ¿Lo veis? Esto sale diferente Ah, pues igual es el mismo coche No sé No me he fijado Venga Vamos avanzando Como voy comentando Y hablando muy de prisa Y tal Pues llega un momento Que no sé ni qué hago Cuidado Ahí lo llevas Preciosas vistas Y acelerado Esto que son Tres vueltas Cuidado Que esta competición Nunca la he hecho Son tres vueltas Y la cosa pinta Cuanto menos curiosa A toda leche Frenada aquí Perfecto Ah, vale Se puede frenar En el último momento Parece ser Como que te da ese margen De frenada Uuuu Me la he jugado aquí Un poquito Por den Madre mía Adelantamiento espectacular Adelantamiento espectacular Hemos visto el hueco En el momento indicado Y cuidadito Porque no me fío De esta pista Que no la conozco Y nunca hemos hecho Ni siquiera una vuelta Vale Perfecto Aquí no hay que frenar No sé por qué me indica Que frenase antes No era necesario Para nada Aquí tal vez Sí En la última curva Una frenada más gorda Bien Esta frenada También es importante La primera que estamos viendo De hecho me estoy fijando En mi mapa Ahí lo lleva Así se me va un poquito El coche incluso Vale La primera frenada Muy gorda Las siguientes ya Son mucho más Lineales O digamos Que acorde con la pista Vale Perfecto Y de verdad Que a mí no sé Es decir Vosotros decime en los comentarios Que os parece el juego También un poquito Porque Creo que sale De hecho si no me equivoco O salió antes de ayer O hoy No estoy muy seguro El día 27 creo que salía Pero bueno Igualmente es un juego Que a mí Para lo que sería Esta nueva generación Lo veo perfecto Es decir Tanto en cuanto a Conducción O sea En plan Manejo de los vehículos Y demás Cambian mucho Es entre arcade Y simulación Depende un poco Como lo pongas Porque también lo puedes ajustar Para que sea completo Simulación Por así decirlo Aunque el Project Cars Yo diría que también A ver Para mí Project Cars También sería otro de los juegos Que me gustó mucho Drive Flap Que sería otro de los de Play Ese de Play me gustó un montón Pero un montón De hecho Creo que estaba Gratuito Si era el de la De Playstation Plus Estuvo gratuito durante un tiempo Aquí se me va el coche siempre Y es otro de los juegos Que me gustó mucho de coches Aunque no es tanto como este Lo que me gusta Principalmente de los Forza Es el tema De que puedas ir Libremente por el mundo Que para mí eso Es clave Sabes El ir libre Y tener este paisaje Tan detallado Tan detallado Entre comillas Si que es cierto Que algo que no me termina de gustar Tampoco a día de hoy Es el hecho de que Las casas y todo eso Son un poco Cutrecillas Sabes que están bien Pero no llega a ser en plan Que tú digas Ostras que chulo Sabes Te metes en un pueblo Y está diseñado Para que como Pases De largo Sabes En plan de pasada A toda leche Y poquito más Pero si que es cierto Que me gustaría Que a lo mejor Hubiesen puesto más Incapié en eso Pero los paisajes En cuanto a Tema de árboles Vegetación El desierto Y todo eso Me parece que está Muy pero que muy bien Venamos Ahí estamos Perfecto De nada Gorda esta Perfectísimo Pues nada Ya está Conseguimos La primera posición Ahora sí que sí Y tenemos Unos cuantos eventos Más desbloqueados Que posiblemente Hagamos En futuros episodios De este juego Si queréis Que lo siga subiendo Y como siempre digo Os pediría Que votaseis Positivamente el vídeo Para yo también saber Que os gusta E intentar traerlo Con la mayor frecuencia posible Vale Cogemos Avanzamos Un poquito Bien Y atentos al giro Porque podemos conseguir Un McLaren Que sería otro De los coches Que me dijisteis Y coges un Chevrolet Bueno Bueno es un che Es un coche Está ahí Un Chevrolet Montecarlo Super Sport Muy bonito Muy de la época De mi padre También Pero bueno Es lo que hay Ahí hemos conseguido Este coche Y para el siguiente Desafío El siguiente festival Se necesitan Dos millones Seiscientos mil Setecientos Seiscientos mil Setenta Seiscientos setenta mil Seguidores No sé hablar Bueno Pues venga Hemos conseguido ganar esto Otra no descubierta La vemos justo enfrente Que no vamos a competir En ella Tampoco lo flipéis Sabéis que si no El episodio Queda demasiado largo Es un sprint Y el próximo día Si queréis Lo hacemos De nivel uno Lo veis Este lo tengo a nivel uno Y aquí si no me equivoco Son nivel dos O nivel tres En este caso Este festival Y tú a medida que avanzas Vas desbloqueando Pues más seguidores Y cada festival Lo puedes ir mejorando Por así decirlo Para que tengas más pistas Es más Lo más probable Es que este de aquí Que no sé dónde estaba exactamente Lo tenga nivel cinco Exacto Nivel cinco Porque me gustaba mucho El campo otra vez De verdad que me ha gustado muchísimo Como esta vez Han puesto lo de Ir a través de Caminos Ir a través de desiertos Y cosas así Está muy guay Tío No sé En fin Aquí me despido El próximo día Si queréis Continuamos con más Dejadme en los comentarios Que coche os gustaría ver Aunque Os digo lo siguiente ¿Vale? Siempre tened en cuenta Que yo mi intención Es agradar a todo el mundo Lo que pasa que es imposible Si me pides un coche No puedo jugar con 20 Bueno no Y me piño No puedo jugar con 20 coches diferentes Y tenéis que entender Que será un coche Que a lo mejor tenga O que pueda comprar O que por el contrario Haya sido el mal gotado Y el próximo día Pues ese coche Y si no más adelante Pues el siguiente Que haya sido mal gotado Simplemente tenedlo en cuenta ¿Vale? Y yo mi intención Es que pues Lo podamos pasar bien Es un juego que me divierte mucho Creo que se nota Y está súper entretenido Para mi gusto A la hora de ver En el canal ¿No? Así que bueno Como variedad Yo me lo paso muy bien Me divierto Y espero con vosotros también Y el próximo día Continuamos con más Un besazo, un saludo Y nos vemos En el siguiente web Gameplay Chao, chao